¿Qué onda a todos? Bienvenidos a un nuevo video de Placing Es otro simulador de hacer Dios, no mentiras Es un simulador del mismísimo Diablo ¿Por qué onda? Puedes hacer enfermedades nuevas Sin mandárselas a los humanos porque se te pintó Buenos días Hoy amanecí un poco loco Un poquito loquito, voy a enviarles un COVID Plus Remasterizado BOTIC Director Cult Edition a los humanos Y espero a los mate, espera, ¿qué mierda? Y bueno, el objetivo es de que tu enfermedad evolucione Y extinga a toda la raza humana, perfe, ¿no? Pechocho Perdón, me dio Natalier Aún no hay cura, dejen sus likes, por favor A ver, nombra tu plaga A ver, Natacovit 27 Listo, a ver, voy a empezar en un país pobre, ¿vale? Pero re pobre ¿Qué tal en México? Ah, rayos, ¿qué cree? ¿Que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón Natacovit 27 ha brotado en México Venga, hagamos de que en transmisión Se empiece a infectar por el agua Ok, listo, vamos, amigo Mira, mira nada más Mira como México va llenándose de Natacovit 2 ¿Qué será? Simpson, ustedes diabólico Venga, accederemos un poco el tiempo, gente Esta vez no se salva nadie, amigo Mira, llevo 149 infectados, ¿vale? Esta vez nadie se salva Vamos Eso Oh, Baja California, loco Tokio, misterio de los Juegos Olímpicos El misterio todavía rodea la decisión de posponer los Juegos Olímpicos de Tokio Los organizadores prometen que sucederá pronto Pero no se ha dado ninguna razón para el cambio ¿Ninguna? ¿O es acaso por Natacovit? Venga, what the fuck A ver, hagamos que tosan, ¿vale? Hagamos que tosan para empezar Una así de chill, ¿vale? De chill, de chill Venga No le pongas mi tomas ¿Cómo de que no? Es un pequeño chascarrío electrónico No mames Ya llegó a Centroamérica, perro Ahí va ¡No mames, al Caribe! Uy, México México Principal exportador de enfermedades Vamos Uh, para los United, bro ¿Qué tal síntoma náuseas? Vale, las náuseas no llaman la atención, ¿vale? No tanto al menos Está bien, está bien A ver Hagamos de que se transmita ¿Por qué más? ¿Por el agua 2? Uy, pero si es transmisión por agua Se salva a Bolivia, ¿no? Todos, absolutamente todos Menos Bolivia Mira, toda América del Sur, bro Libre Según ellos no está pasando nada en el mundo Ey, hay que celebrar Fuchiboliño Y de repente, bro Un chascarrete Y España Infectado, amigo ¡Me cago en todo! No mames, bro Se está contagiando todo Medicina Realiza la infección en EU EU es un país rico Con sistema sanitario De gran calidad Amigo Estados Unidos No me gusta eso, ¿eh? Esto no me gusta A ver Pausemos Cuidado los gringos Me desarrollan una cura Ahí Estamos del primer mundo Tenemos médicos Y... Dinero Cuidado, ¿eh? Nadie puede controlar Unos minutos más tarde Tengo 44 puntos de ADN ¿Dónde debería de invertirlos bien? En transmisión, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Que tenga resistencia a los fármacos Dicen A ver Resistencia a medicamentos 1 Y... Un poco de clima Que es 12 puntitos, ¿no? Y ya Vamos, amigos Voy a extinguir todo México What the fuck A ver Transmisión otra vez En transmisión Eh... Por mosquitos Vale Por mosquitos hecho A ver Está funcionando, ¿eh? Está funcionando, hermanos Son muchas burbujitas, loco Muta el síntoma Anemia Ok Supongo que estos se los quito, ¿no? Sí, quitas ¿Qué? Un doctor ha descubierto Una nueva enfermedad en México Natacovid 27 ¿Cómo? Espera, espera, espera Va un año desde la infección ¿Cómo que hasta un año después México encontró la enfermedad? Ah ¿Por qué no me sorprende? Ah, ya entendí Es que al principio No es descubierta Y tienes que mantenerla así Ah Vale, está bien A ver, en transmisión A ver, en transmisión ¿Qué más le pongo? Chat ¿Qué más sugieren que le ponga? Ideas Ratas y aire Ok, listo Venga, venga, venga Todos mueran Todos mueran Todos mueran, hermano Todos mueran Eres un enfermo de mierda ¿Qué estuviste pensando? Vuelve en los Juegos Olímpicos de Tokio ¿Es en serio? A pesar del Natacovid 27 No te gastes todos los puntos Lo sé, hermano Lo sé Ok Espera, en grande nivel de inmigración de Hades Perfecto Perfecto Justo como lo planeé Excelente Todo está saliendo muy bien Muta anemia Otra vez con anemia ¿Qué mierda, amigos? Espera, lo voy a quitar eso Ok Ahora, la pregunta es ¿Dónde debería invertir estos 79 jugosos puntos? ¿En qué parte? Resistencia a fármacos Ok, listo Y este 12 Vale, listo Vamos lento, pero seguro, ¿sí? El segundo país que me quiero chingar es Colombia Espera, ¿qué mierda? ¿Los juegos de Tokio infectan a Japón? Pues obvio Obvio que iba a pasar eso, lerdo Las personas infectadas con Natacovid 27 llegaron a Japón Y transmitieron su enfermedad Nunca debería haber seguido adelante Pues es que son estúpidos Pero en fin, el humano, ¿no? Muta el síntoma de erupción Opa, y dale con eso, gente Dale con tus mutaciones Y la perra seguía y seguía A ver, este No me había dado cuenta que América del Sur era Brasil, Argentina, Perú y Colombia O sea, no hay más países en... ¡Ah, mira, está Bolivia! No mames No sé qué idioma hablen en Bolivia Pero mira, qué bonito ¡Ecuagot, hermano! ¡Ecuagot! Aquí, representando ¡Ecuagot! 80 puntos Yo creo que es momento de usarlos en algo, ¿no? A ver, transmitimos... ¿Por sangre? A ver Ah, quieren también por frío, dicen Frío para Groenlandia Coño, ya le di por sangre, amigo Coñito, loco, coñito ¡Me cago en todo, tío! A ver Le ponemos resistencia al frío, ¿vale? Ajá, pero ya tengo todo ¿Solo me falta calor? Groenlandia ya está infectada, de hecho Ponle erupción y luego sudoración ¿Seguro? Ok, dicen que no La mayoría dice que no, que no lo haga Vale ¡Calma, güey! ¡Pi, güey! ¡Foony! Ey, ¿qué pasa si esto llega a 100? ¿Ya no sube más? ¿Gasta en infección? ¿Gasta en infección o no? Ok, pausemos esto ¿Realmente necesito gastar en infección en... ¿En qué? 12 segundos después Mira eso, mira eso Mi pequeña creación, hermano Está excediendo el límite Es bellísimo Ahora bien, la pregunta está en que Ya casi infectamos a todo el mundo ¿Vale? Ahora ya dejo los síntomas, ¿no? Creo que ahora sí debería dejar los síntomas Si es que van apareciendo ¡Ah, nueva guinea empieza a desarrollar cura! ¿Dónde poronga esta nueva guinea? Je, ni puta idea Ok, los empiezo a matar ya Vamos a hacer esto Ok, a matar, a matar, a matar, a matar, a matar Le voy a poner... En síntomas Que ataque el cerebro Pulmones, sangre y cerebro Ok, empezamos con los pulmones Que tengan neumonía o estornudos Empezamos con neumonía, ¿no? Ok, 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 ok Eh, démosle a este ¡Uy! Falla orgánico total ¡A huevo! A ver Ahora sí que la hice súper mortal, amigo Explotó esta cosa Capo Se produce la primera muerte en Medio Oriente ¡A huevo que sí! Me la van a pelar, amigo Australia cierra sus aeropuertos Venga Mira esto Mira esto Mira esto Mira cuántas personas van matando esto Puta madre Ya hay un 6% de cura No mal 7% de cura Ok, esto me está preocupando ¡8! 8% ¿Qué? ¿Qué va tan rápido? ¿Qué va tan rápido? ¿Qué va tan rápido? ¿Qué va tan rápido? Uf, mira cuántos van muriendo Mira esa velocidad ¡Mira esa velocidad! Natacovit-27 mata muy rápido El ritmo de contagio en Groenlandia Es inferior a la velocidad Con la que están muriendo las víctimas Un nuevo informe indica Que el Natacovit-27 Es la epidemia más mortífera De la historia El número de muertos asciende Ya a 300 millones Ok, voy a subir la resistencia ahora Con los pocos puntos que tengo A ver, ¿a qué le subo? Resistencia bacteriana Crea coraza bacteriana Que protege la enfermedad De diferentes climas Mejor este, ¿no? ¿Qué es? Las cadenas de ADN en el patógeno Se han vuelto a unir Se necesitará un esfuerzo mayor Para desarrollar una cura Ok, listo Este me gusta A ver 17 No, amigo No, 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 no Esto va pasando muy rápido Finlandia ha empezado a descomponerse En Finlandia La vida cotidiana Se está viendo alterada Por Natacovit-27 Los esfuerzos Por dar con la cura Son cada vez más lentos A huevo Sí Gracias a Dios, hermano No queda nadie sano En el mundo Agradecido con el de arriba Venga, amigo Venga Muta el sistema Parálisis ¡Excelente! Natacovit-27 ha mutado Y ha desarrollado El síntoma de parálisis, bro Bro, estoy orgulloso De mi pequeña creación Mira, bro Mira Parálisis, bro El patógeno destruye Neuronas motoras Causando parálisis Notablemente difícil de curar Y puede llegar a ser letal Amigo ¡Holy shit! A ver ¡Hasta madre! Pues, ¿qué le pongo, bro? Vende los contagios Ok Voy a poner este Y me dijeron que vendiera Los contagios A ver Vendamos los contagios, entonces A ver ¡Ah, pendejo! Los contagios son síntomas No transmisión ¡Estúpido! ¡Ja, ja, 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 ja Uy, 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 hermano Uy, no mames ¿Cómo va Perú? Uy, Perú queda un 8% de la población viva Uy, la cura ya no avanzó, eh No es por ser pesimista, pero La cura ya no avanzó, amigo Uy, ya no quedan muchos vivos, eh Ya no quedan muchas personitas, gente Uy, no, 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 no Ya se quedó un 38 la cura De hecho está, está, está Ya, cabrón, hable bien ¡Uy! Maté a toda Bolivia, amigo Bolivia murió, hermano Uy, papá México todavía queda, wey En Perú, uff Deben de quedar como 3 peruanitas, wey Natacovit 27 Modelos de mutación nunca vistos Los científicos tratan de comprender Los inusuales modelos de mutación del Natacovit Los expertos de Who advierten que este contratiempo Afectará los esfuerzos de curación Uy, chaval, matamos a todo un planeta Matamos a todo el planeta entero ¡Oh, my God! ¡Bro, ya murió Colombia! 100% de los colombianos muertos GG, palo, chaval En Centroamérica todavía quedamos vivos un poco, eh Un 1% Argentina, 1% Brasil No importa, Brasil ¡Qué mamón! Bolivia, por acá Bolivia RF, amigo Pintó, pintó el lobby Estados Unidos al 100% muertísimo, eh No, pues ya murieron todos, wey Solo quedan 10.000 personas en el mundo 10 millones, perdón 8 millones Una hora después 7 millones 6 millones Dos horas después 4 millones, gente Y bajando Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles 1.900.000, gente Bajando, bajando, bajando Van a morir 700.000 personas en todo el mundo Natakobit Cerca de extinguir a la humanidad A pesar de todas las medidas adoptadas En Natakobit 27 Ha asolado el mundo Los pocos supervivientes que quedan Saben que están presenciando el fin del mundo Como decía mi abuela Ayúdenme Me muero Venga, mira eso Mira eso Ya solo 100.000 personas, loco No, 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 no Nache Nache Victoria Natakobit 27 Ha aniquilado Toda forma de vida En la tierra Nache Vale, ya está gente Hasta acá lo vamos a dejar Espero ser divertido bastante Ya saben que se pueden suscribir al canal Si aún no lo están También pueden seguirme En mis demás redes sociales Instagram, Twitter y Facebook Pueden seguirme en Twitch Si quieren Es donde grabo este tipo de videos Aquí son más que bienvenidos Y también pueden usar mi código De creador de Fortnite En la tienda de Fortnite O cualquier otro juego de Epic Natalang con doble N En la última N Ya está Eso es todo Adiós I don't do handouts So why is your hand I'll put your hand back in your pocket It'll get killed I put up in a German SUV You put up inside of a Japanese bill We are not the same And that is quite obvious Can't you just help